Música 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 Quiero ser collar de pelotina para estar juntito de tu pecho Quiero ser filet para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que va, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada quiero ser Yo perdí tu móvil y agarrar Las curvas de bajada que sube y que baja Que lleva hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Música Quiero ser rimel de tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño para cumplir Todito tus antojos que sube y que va Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Quiero ser collar de perna fina para estar El putito de tu pecho quiero ser Quiero ser rimel para tus labios y de ahí Cuidar de tus derechos Que sube y que va, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Y que va, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Música